Definición de clérigo, de la web definición.de Clérigo es un concepto que procede del latín clericus, aunque su origen más antiguo nos lleva a la lengua griega. El término se utiliza para nombrar al hombre que ha recibido las órdenes sagradas y que, por lo tanto, pertenece al clero, la clase sacerdotal. Por ejemplo, cuando no estoy bien de ánimo voy a hablar con el clérigo de la parroquia para que me contenga. Otro ejemplo, el clérigo se mostró preocupado por el avance de la droga en la juventud del barrio. Y uno más, un joven clérigo ecuatoriano que viajó a África a misionar fue reconocido por la ONU. Clérigos en el catolicismo. Cabe resaltar que la noción adquiere distintos significados según la religión. Para la iglesia católica un clérigo es una persona que se suma a la orden sacerdotal y que se rige por un estatuto que forma parte del derecho canónico. El hombre se convierte en clérigo cuando recibe el sacramento del orden sagrado en el grado de diaconado. Es importante tener claro que existen diversos tipos de clérigos en función de la posición en la que se encuentren dentro de la orden o de las labores que lleven a cabo. En concreto, estos son algunos de los más significativos. Clérigo de misa. Este también es conocido como sacerdote y se encarga, entre otras cosas, de realizar diversos oficios religiosos dentro de lo que serían los templos. Clérigo de corona. Que es aquel que tiene en su haber la primera tonsura, es decir, el primer grado que existe dentro de la religión. Clérigo de mayores. Este es un término que se utiliza para referirse a aquel religioso que cuenta con una o con las tres principales órdenes mayores que existen y que son el sacerdocio, el diaconado y el subdiaconado. Clérigo de menores. Como su propio nombre indica, bajo esta denominación se encuentran los religiosos que tienen en su haber una o varias de las órdenes menores que hay. Estas podemos decir que son exorcista, hostiario, acólito y lector. Clérigo de cámaras. Además de todo ello, no podemos pasar por alto tampoco que dentro de los diferentes grupos de clérigos existentes, también está el llamado clérigo de cámara. Este es un término que se utiliza para hacer referencia a aquel que tiene el honor de haber sido nombrado para ocupar un puesto dentro de lo que sería el palacio del papa. El término en el islam. Para el islam, un clérigo es un dirigente religioso. En países donde la religión y el estado no se encuentran separados o, al menos, mantienen un vínculo muy estrecho, los clérigos son autoridades de importancia a nivel político y social. Un clérigo iraní pidió la pena de muerte para una actriz que lució una pollera en la televisión local. Es un ejemplo. Y este es otro. El presidente israelí contestó con duras palabras a las declaraciones del clérigo árabe sobre la situación en Medio Oriente. Son expresiones que aluden a estos dirigentes. Clérigo en la Edad Media y en la Literatura. En la Edad Media, clérigo era un hombre letrado y sabio, aunque no tuviese una orden o fuese pagano. Asimismo, tenemos que resaltar la existencia de una obra literaria de terror que utiliza en su título la palabra que nos ocupa. Nos estamos refiriendo a El clérigo malvado, un cuento del famoso autor H.P. Lovecraft. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.